Hola, ¿cómo están? Pues dicen por ahí que más vale tarde que nunca. Estamos en el alberque, se nos pasó el tiempo, ya no fue a las 5, pero bueno, aquí andamos. Creo que es la primera vez, o segunda, ah, ya no me acuerdo. Ah, no es la primera vez que hago un Facebook Live. Ah, sí se me hace que es la segunda, ¿verdad? Ah, bueno, ya empecé a ver sus manitas y así. Miren, les voy a enseñar. Estamos aquí en el hotel, en la alberca, compramos cosas para Diego. ¡Hola, Diego! Ese es un préstamo o un robo que le hizo un niñito que está allá. Pero compramos así ese pato, compramos varias cosas para que se entretuviera. Y yo traigo como cara de perrito Puck, pero es porque estuve en la alberca mucho tiempo. A ver, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué hacen? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Sí. A ver, Luis Torrán, te mando besos. Saludos desde República Dominicana. Fernanda Bueno, muchos saludos. Leslie González. Cuéntenme dónde andan, qué andan haciendo, qué quieren saber. Marcos firmando la cuenta. Este, ya sí. Ay, está tan a gusto el clima aquí. Que está haciendo calorcito en la tarde, pero ahorita que ya se está como bajando el sol, ya no está haciendo tanto calor. De hecho, ya está bastante rico como fresco. ¿Qué? ¿Para qué? Ah, Zulmi, Errarte, te mando muchas felicidades, que me dice que hoy es su cumpleaños y muchas felicidades. Gracias, Ana. Sí, Diego tiene muchos fans, la verdad. No saben, ayer que fuimos a cenar, llegó una señora y me dice, ay, soy fan de tu hijo, lo sigo en Instagram, ¿me puedo tomar una foto con él? Sí. Y de hecho a nosotros ni nos peló, ¿no? Se tomó foto con Diego y así. Y bueno, pues ahí está, muy, muy seguido el dieguiño, sabrosiño. Le mando muchos besos a Diana García, Oscar Omar Díaz, Benítez. ¿Eres mi tío o eres un fan que se llama muy parecido a mi tío? Saludos, Rodri, Yuliza Guerrero, Bere Salas. ¿Tú qué les dices, mi amor? Mi amorcito ya está cansado. Tengo sueño, tengo sueño, pero mi amor, es que nos cortas la pantalla. Ah, pues es que... Ah, sí. Diego, feliz de estar aquí en vivo en Facebook Live de su jefa. ¿Ves? Guau. Guau, guau. Pues sí, miren, qué bonitos lentes me robé porque no encontré los... Que para que no se me vea cara de... Empieza a decir... ¿Qué? Pero, ¿qué hablas? De repente veo que se puso mis lentes y dije... Ah, estaba preguntando dónde estaban sus lentes. No lo quise interrumpir. Gracias por el tomón. Eh, bueno. No lo quise interrumpir y le hacía sentitas, pero no me hizo caso. Miren, ahí está el sirenito costeño. Sí, muchos besos a Ecuador, muchos besos a todas partes desde donde nos están viendo. Se me hace que ya me quedaron los ojos medio segatones, que hace rato no traía lentes, es decir, el sol con todo su resplandor que estaba. Diego, ¿qué más quieren saber? Si la gente no se nos acerca, sí, ya nos tomamos fotos con toda la gente aquí alrededor. Le vamos a hacer cambio de pañal a Diego, obvio eso está censurado. Diego, es que le compramos estos pañales, ya saben, para la alberca. Pero, pues, como ya nos salimos, para que no esté así todo mojadillo. ¿Verdad, Diego? Ven acá, bebé. Miren, ahí anda. Y sí, ya nos tomamos fotos con muchos que están por aquí. ¿Y qué más? ¿Qué quieren saber? Este o el otro, mi amor. El otro, ¿no? Sí, yo digo que ya normal, sí. Diego, mira que te van a ver tus fans, ¿eh? Están viendo. Dice que le vale. Que a él no le gustan las poses y que si está llorando, pues, va a llorar. Bueno, ¿y qué más? ¿Quién más está por ahí? Andy, te mando muchos besos hasta Laredo. Ángeles Urbina. Besos hasta Nicaragua. Es que tengo un niño mordiéndome la mano, ¿eh? Muchas gracias, Kimberly. Muchas gracias. No saben, estoy viviendo un momento surrealista. Por un lado, detengo a mi hijo. Que Marcos le está cambiando el pañal y yo lo estoy deteniendo para que no escape. Y por otro lado, tengo mi Facebook Live a la mano. Pues, ni modo, así es la vida real. Luego no se crean esa perfección de que los niños famosos no hacen pipí, popo y no les cambian el pañal. No es verdad. Este, pero bueno. ¿Te pongo el mismo? Sí, o si no, ahí hay más, bebé. Hay un cambio, un shortcito como de algodón. Mírenlo, ya, acompañándolo. Ven, Diego, no te vayas. No, no, ya está el mal acopiando. Ven, Diego. A ver, espérenme tantito. Lo voy a sentar aquí conmigo. No, 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 no. A ver, ¿y qué más quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? Pura playera, mi amor. Bueno. Este, saludos, Gerardo Loza, Lizy, Noelia del Muro, Joel Hernández, Ana Rosales. Mírate apellidas como yo. No hay. ¿Cuándo empiezo otra vez novela? Pues, se supone que empezamos a finales de este año. Voy a quitar esta que está mojada. A finales de este año para salir al aire en enero del próximo año. Y ya, esa será la doble vida. Voy a decir la segunda vida de Estela Carrillo, pero no, la doble vida de Estela Carrillo. Entonces, para el próximo año yo creo que vamos a salir más o menos por las mismas fechas. Luis Antonio, muchas gracias. Te mando besos. Igual un abrazo. Genchi Valente. No puedo, tengo solo dos manos. Ay, se ven por mi... Mi amor, yo diciendo que no quiero que vean cómo le cambian el pañal y me dicen, se ve por tus lentes el reflejo. Bueno, pues ni modo. Mira en mi espalda, en mi espalda. Ni modo. Oigan. Pues bueno, ¿qué más me quieren preguntar? ¿Qué quieren saber? ¿Eh? Yo le digo, Polet, que lo amas. Ahorita creo que está... Ya se le subió, ya saben. O sea, como que eso de tener tantos seguidores, como que la fama y así. Pero ya, ya está retomando el buen camino. ¿Qué más? Mi carrera de odontología. Yo nunca estudié odontología. Yo quería estudiar medicina. No empecé ni siquiera porque me fui a Guadalajara a estudiar medicina cuando salió muy de suerte, como la oportunidad de irme al C, la Ciudad de México. Entonces ya me fui. Pero nunca estudié odontología. No, Marcos no es celoso. La verdad que no. Dicen que si no es... No, imagínate. Yo también cuando lo voy a ver obras de teatro, pues también. O sea, pues es normal. Eres actor. No pasa nada. Pues vamos a hacer convivencia este 9 de diciembre, si Dios quiere. Como ya todos los años. Lo hacemos una posada. Entonces para que vayan apartando el 9 de diciembre. Aún no sé dónde. Pero bueno, la Ciudad de México todavía no sé dónde. Pero para que si tienen oportunidad, vayan. Noemí, te mando muchos besos. Miranda Calderón, igual muchos besos. Gracias. Daniela Moreno. Bueno, Millo, ¿cómo estás, mi querido Millo? Millo es un fan que quiero mucho, mucho, mucho. Y lo invité ahora al bautizo de Diego. Y ahí estuvo con nosotros. Le llevó un carrito padrísimo. Bueno, una... ¿Qué era, Millo? Como una grúa así de carrito que le encanta a Diego. Mírelo. Ahí está. ¿Verdad que sí, bebé? Muchas gracias, Millo. ¿Cuál es mi ciudad natal? Yo nací en Guadalajara y crecí en Puerto Vallarta. Toda mi familia es de Jalisco, de Guadalajara, especialmente de Michoacán. Y yo crecí en Puerto Vallarta. Sabri, te mando besos. Hola, hasta Nicaragua. Belén, te mando muchos besos. Pedro, Michelle, Mar Dixon. Oigan, pues voy a estar haciendo ya este... ¿Cómo se llama? Así, pues, como Facebook Live y así estas cosas para que vean desde dónde ando. Y me gusta hacerlos así, ¿saben? Que vean que los que nos dedicamos a esto, pues así somos muy normales y también andamos en fachas y también lidiamos con que el niño llora y el pañal y la alberga y todas estas cosas. Eso se me hace padre. Pero bueno, les mando muchos besos a todos y les estoy avisando cuándo será el siguiente. ¿Les parece? Geraldine, te mando besos. Nancy, ahí te ve en diciembre. Ya me dice que ahí va a estar para festejar su cumple con nosotros. Mar, Mar Fernández. Muchos besos. Y bueno, pues nos vemos pronto. Les mandamos besos, Diego y yo.